¿Algo de esta gente? Irma, el pastor, Remus. Irma y Remus huyeron de la ciudad protegidos por el movimiento. Jeremiah sigue allí, predicando. Lo has hecho bien. Ah, y Roxy te envía saludos. Dice que te debe una carta. ¿Os estáis llevando bien? Debo... debo irme. Nos vemos en el otro lado de la voz. El arresto y posterior condena del Sherit Beaumont pasó de ser una pequeña historia de corrupción local a aparecer en las noticias nacionales. Mira, Beaumont dio algunos nombres. Implicó a una docena de conspiradores en el departamento del Sherit de Sinclair. Identificó a supremacistas blancos, miembros de la Sader Union. Algunos de ellos pertenecían a la maquinaria política de Luisiana. Por lo que respecta a Beaumont, aceptó una sentencia de cárcel de 15 años. Pasó unos 12 de ellos en una celda aislada por su propia seguridad. Él murió en 1989 de un disparo en el porche de su casa. No había sospechosos y no condenaron a nadie. No había sospechosos y no condenaron a nadie. No había sospechosos y no condenaron a nadie. ¡Suscríbete! 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 ¡Atención! ¡Tenemos una cosecha! ¡Hasta la trasera! ¡Suscríbete! ¡Gracias, Ay, Mar那个! ¡Suscríbete! ¡Atención! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Dónde se ha metido es... ¿Por qué se ha metido? ¿En qué está...? ¿Qué? 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 ¡Es él! ¡No, no! ¡Está aquí! ¡No! 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 ¡Qué conejito! ¿Quién es este tío? ¡Vaya, corra! ¡Está haciendo picadillo! ¡Acubierto! Ahí está. ¡Sigo aquí, hijo de puta! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, perdón! Echa un vistazo alrededor, cierto, no es más que un brote, pero está creciendo. Echa un vistazo alrededor, cierto, no es más que un brote. Echa un vistazo alrededor, cierto, no es más que un brote.